Estas son las estructuras del idioma inglés. Son absolutamente necesarias para hacer declaraciones, negaciones e interrogaciones en el tiempo presente. Les recomendamos que se las aprenda de memoria por medio de repetirlas en voz alta. ¿Existen 13 verbos auxiliares? Y 100 verbos regulares y unos 90 irregulares que son muy importantes. En la forma declarativa, para los verbos auxiliares tenemos en el presente el sujeto más el verbo. En el presente, los verbos regulares y irregulares, tenemos el sujeto más el verbo. Recuerde, necesita una S en la tercera persona singular. En la forma negativa, tenemos los siguientes en el presente. Sujeto más verbo más negación. Los verbos regulares tenemos en el presente el sujeto más la negación más el verbo. La negación está en la tercera persona. En la forma interrogativa, tenemos las siguientes en el presente. El verbo más el sujeto. Se antepone el verbo al sujeto. Am I a student? Are you a student? Is he or she a student? En los verbos irregulares y irregulares, tenemos en el presente la forma interrogativa utiliza el verbo auxiliar do. Do I work? Do you work? Does he or she work? La tercera persona está en el verbo auxiliar, does. Las negaciones se forman con la palabra not después del verbo auxiliar. Se recomienda usar las contracciones. Las negaciones se forman colocando do, not, don't, or does, not, doesn't, antes de todo verbo en el presente. Las interrogaciones se forman colocando do y das, antes del sujeto, en el tiempo presente. Si usted quiere continuar aprendiendo inglés global gratuitamente, visite nuestra página, saycorrectly.org. Gracias por ver el video.